¡Venga con fuerza! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo! Perdone, señor. ¿Necesita ayuda? ¿Conoce el circo? 1931, los hermanos Benzini. Esa fue la mayor catástrofe circense de todos los tiempos. Me está diciendo que estuvo presente. Lo viví de lleno. No sé si yo escogí el circo, pero algo me dice que el circo me escogió a mí. El mundo está lleno de trucos. Todos participamos. Eres una mujer hermosa. Mereces una vida feliz. Aquí soy una estrella. Fuera de aquí, no soy nada. No. 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 Gracias por ver el video.